Llegamos a un lugar en México que le llaman la Bella Airosa y una de las comidas tradicionales extraída por ingleses, por británicos son los pastes, dice que la barbacoa es una chulada dames y caballeros, bienvenidos a Pachuca de Soto Nos operamos en el Hotel Emily, que es uno de los mejores hoteles de Pachuca de Soto está en el centro histórico, familia, qué hermoso hotel de verdad, todo me pareció muy nice y esta es la cámara principal, me gustó muchísimo porque está súper amplia es una cama king size Bueno, aquí nada más en Pachuca tenemos las enchiladas mineras la chalupa, que es una tortillita con papa, pollo, lechuga Wow, mi gente, este hotel tiene una vending machine o sea, si ustedes quieren una botana, no es fácil que se vayan a Lobster Hola amigos, ¿cómo están? Espero que vienen bienvenidos a un nuevo video este es mi canal, Cuarito Vlog TV para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México Llegamos a un lugar en México que le llaman la Bella Airosa y una de las comidas tradicionales extraída por ingleses, por británicos son los pastes, dice que la barbacoa es una chulada Dame ese caballero, bienvenido a Pachuca de Soto Estoy súper emocionado porque de verdad tenía mucho tiempo con ganas de venir para acá estamos familia, en Pachuca de Soto, la capital de Hidalgo que emoción está por acá, me han hablado, me han dicho, me han recomendado tantos lugares de este hermoso estado, familia, aquí en México les cuento varias cositas, mi gente nos vamos a quedar en un hotel súper padre que se llama Hotel Emily es un hotel súper céntrico, mi gente, es el que está allá es uno de los mejores hoteles que podemos decir que hay aquí en Pachuca, familia vamos a hospedarnos, vamos a subir a la habitación y les vamos a mostrar un poquito el hotel vamos a esta familia a nuestra Junior Suite justamente me ha sorprendido mi gurita estar por acá está súper amplia, la verdad es muy espaciosa como para atraer a toda tu familia, la verdad vamos a entrar justamente entrando podemos encontrar dos camas individuales para que se queden los niños en la casa o cualquier adulto, la verdad que está súper bonito pues aquí nos vamos a quedar dos noches justamente este hotel está súper bien está súper ubicado de la terminal familia de autobuses son más o menos como unos 15 minutos pues nada, pueden agarrar un taxi que a nosotros nos cobró 60 pesos y pues nada familia, disfrutar al ratico vamos a cenar y vamos a recorrer todo este lugar tan bonito aquí tenemos una televisión tenemos también un aire, a veces da calor y pues está el aire, eso se agradece porque quien duerme con calor aunque me han dicho que si hace frío en la noche y esta es la cámara principal me gustó muchísimo porque está súper amplia es una cama king size la verdad que el diseño llama mucho la atención se ve lujosa familia, se ve lujosa me gusta muchísimo hay muchas almohadas si ustedes supieran que yo duermo con tres almohadas este hotel me leyó la mente este es el closet quiero que vean pues aquí puedes meter pues tu ropita ahí tienes más almohadas si quieres y pues aquí tienes una caja fuerte ahí puedes meter lo que ustedes quieran cuenta con plancha y para planchar una mesita también ventilador pequeñito por si da calor pues lo prendemos en la cuenta con un televisor también televisión por cable pues las lámparas me llaman mucho la atención está súper bien igual familia cuenta con un restaurante me pueden pedir pues la comida, la carta y se la pueden subir a la habitación la parte que más me gustó mi gente yo soy cafetero al mil por ciento pues aquí te puedes preparar tu buen café igual aquí tiene un aire bien bonito por acá tiene una mesita para ponerte con la computadora claro que sí pero lo que más me encantó de la parte del hotel es la vista que nos puede ofrecer wow se ve el reloj monumental que tú lo tico ya vamos a ir para allá y miren esas casitas cómo se ve eso es impresionante bueno mi gente vamos a recorrer un poco lo que es Pachuca de Soto justamente es la capital de Hidalgo y pues nada síganla para venir para acá desde la Ciudad de México familia me fui a la terminal del norte y me fui por la marca ADO o también hay futura pero yo me vine en ADO y justamente son como una hora y 20 minutos justamente te dejo aquí en la terminal que está de aquí del centro donde me estoy quedando el hotel Emily que está como a 3 kilómetros justamente agarramos un taxi nos cobró 60 pesitos y pues nada familia a disfrutar aquí vamos a estar dos noches mi gente en el hotel y quiero comer barbacoa quiero comer pasta yo soy un venezolano mi gente de verdad muy feliz viviendo aquí en México y mi meta es recorrer toda la república sus pueblos mágicos y les cuento que aquí en Hidalgo hay muchos pueblos mágicos de los pueblos mágicos más reconocidos familia se llama Huasca de Ocampo es uno de ellos Mineral del Chico y mañana nos vamos a ir mi gente hay uno que me ha recomendado muchísimo mis hermanitos mexicanos que ven de Estados Unidos que vaya familia a Real del Monte entonces familia esperen muchos videos interesantes de este lugar pero estamos aquí en Pachuca de Soto y les vamos a contar un poquito de la historia sigan Dato curioso familia de Pachuca de Soto aquí dicen que se inventó el fútbol aquí fue el primer partido de fútbol de México fue acá porque dicen la historia que bueno los españoles e ingleses entraron por Veracruz pero hay una disputa que dicen que es humorizada unos dicen que Pachuca yo personalmente siento por lógica que si entraron por Veracruz a lo mejor el primer partido de fútbol fue en Veracruz pero quien sabe muchos dicen que fue por acá yo les he contado un poquito de la historia y lo que dicen los críticos las primeras cosas que Pox se va a familia hacia Flor de Piel mi gente es que hace mucha brisa con razón le dicen familia ese nombre la bella Aigrosa yo pensaba que Aigrosa era un animal pero no familia si le dicen es por las ráfagas de viento y de verdad estás por acá mi gente y es puro viento miren las camisas se me van por allá por acá pero que rico de verdad se disfruta y de verdad el lugar me parece pintoresco muy bonito las casas de colores hay muchos restaurantes de verdad muchas cosas que visitar acá les cuento familia que es el banco más bonito que he visto en mi vida es de la del banco BBV de Bancomer que padre parece una fortaleza que lindo y aquí se llama familia la plaza de la independencia tiene mucho tiempo este lugar es de lugares más turísticos y al fondo si pueden ver familia es el famoso reloj monumental son 40 metros familia lo que no me gusta familia el monumento pues aquí del reloj es que hay muchas manchas escritos bueno ya saben por los feminicidios o las feministas que bueno eso para mi es algo vandálico hay que cuidar las cosas pues que tiene México y del mundo pero personalmente pues si no nos cuidamos no se soquien yo estoy con ustedes pero eso si nos lo apoya el vandalismo no bueno ya se hizo de noche vamos a bajar al restaurante a comer vamos a ver que hay de comida pero quiero mostrarle familia presumirle pues aquí está mi habitación la vista que tengo les querían verme comer chalupas tradicionales aquí de Pachuca pues la señorita me dice que son las auténticas y que me va a encantar ¿verdad que sí? claro que sí bienvenidos a Pachuca que tenga buen provecho que disfruten de sus alimentos gracias gracias tengo un cafecito una coca con azúcar pues bueno vamos a probar esta es la salsita verde que está acompañada esta es la salsita verde tradicional para que sepa y bueno vamos a probar la chalupita lo que veo a primera vista que está un poco más cargada que otras que he visto en otras partes vamos a ver qué tal el sabor ya bastante papa con pollito y la salsa pues sabrosita está rico gracias yo me pedí una pasta alfredo con parmesano y camarote y güerita unas emboladas pues a probar güerita la verdad que la presentación está súper bonita miren esto mi gente no es cualquier cosa está súper bien son porciones considerables yo también quiero probar esto mi gente que es con camarón pues buen provecho parmesano que rico la comida está súper buena familia vamos a terminar de comer nos vamos a dormir mañana será otro día bueno 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 mi gente uno de los atractivos turísticos aquí de Pachuca de Soto familia es el tranvía justamente dura una hora y media vamos a subir lo voy a llevar varios lugares muy representativos de aquí familia de la capital de Hidalgo estoy súper contento venga cuento familia que la entrada son 100 pesitos una hora y media vamos bueno mi gente ya estamos acá ya estamos a punto de comenzar lo que es nuestro recorrido justamente de varios lugares turísticos como el Cristo Redentor se llama Cristo Redentor ¿cierto? Cristo Rey del Milagro Minero ok Cristo Rey Milagro Minero justamente vamos a ir por allá vamos a descender y les cuento familia que la comida tradicional me dicen que son las chalupas no los pastes los pastes los pastes son los únicos pastes buenos y son pastes de verdad son los que son de carne con papa me dice la señorita pues esta familia se dedicaba a soltar toros y maquillas y fue así y en la pasión de la gente era el tranvía hace un recorrido turístico por toda Apachuca de Soto a los lugares más turísticos que nos puede ofrecer la capital mientras fuimos descendiendo fuimos viendo paisajes fuimos viendo muchas casitas la verdad me impresionó la cantidad de montañas que hay con casitas eso hace un contraste muy diferente y muy nuevo para mí si ustedes pensaban familia que nada más existía un Cristo Redentor en Brasil pues no aquí en Pachuca tienen el suyo vamos a contarle un poquito de la historia bueno mi gente aquí estamos aquí en el Cristo Redentor ¿se llama? el Cristo Rey el Cristo Rey ok estoy con Mariana ella sabe muchísimo de la historia ¿cómo estás Mariana? estoy muy bien ¿y tú? bien bien cuéntame un poquito sobre este lugar bueno Cristo Rey comenzó su construcción en 1981 la finaliza en 1994 y fue inaugurada en 1996 este año ya cumple sus 28 años el 20 de noviembre y pues está hecho en cantera rosa traída de Guanajuato y de Querétaro fibra de vidrio para el redondel de sus ojos y sus dedos y pues fue construido en honor a la historia de unos mineros que le rezaron a Dios y pudieron salvarse gracias a un milagro este pues tiene entrada con costo libre y está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde si quieren llegar familia para acá súper fácil en el turibús pues vienen familia se toman su foto de recuerdo y pues nada familia siguen su recorrido conociendo puntos importantísimos de aquí de Pachuca de Soto para conocer ¿ok? la verdad familia es la experiencia de la gente de Trambía me encanta muchísimo un poquito de cálculo y justamente seguimos justamente tostando por acá quiero que vean cómo se ve Pachuca hay una montaña de familia que parece un poco de hilo y también nos cuenta la historia de familia que los españoles de ese pueblo estadounidense claro diferente época pues invadieron y querían la plata de acá por esas tantas minas en Pachuca de Soto y también un pueblo mágico en realidad en Hidalgo pero bueno así es parte de la historia y bueno si pues mira los invadieron los invadieron bueno me pedí un pastel que es el tradicional de papa con carne muchas gracias si Juan dicho que el tradicional familia es de carne con papa vamos a probar está súper bueno familia creo que vean los pastes pues si pueden cambiar familia aquí en lo que es Pachuca pues lo veo diferente como más compacto no tan hojaldrado y está rico faltó una salsita y ya eh me estoy contando familia la historia de los pastes por acá según me contaron que eso lo comían los mineros los británicos cuando vinieron para acá pues hace mucho tiempo es una comida muy tradicional pero no es mexicana la trajeron de allá me dijeron que este el pueblo mágico de Real del Monte pues ahí voy a probar los mejores pastes y vamos a ver si mañana conseguimos barbacoa vamos a bajar al restaurante y pues nada que organizando mi gente contándole como me siento mis primeras impresiones igual mi gente este hotel tiene una vending machine o sea si ustedes quieren una botana no se falta que se vayan al opso pues aquí metes el dinero el número y ya lo agarras super buenos días mi gente como están ya nos levantamos son como las 11 algo estuve editando también fui al gimnasio un ratico familia aprovechando 100% eso lo saqué en mi historia de Instagram les cuento que vamos a desayunar algo muy tradicional aquí anda mi guarita por acá y les cuento que también este lugar familia en Pachuca de Soto le dicen a los de Pachuca Tuzos Tuzos porque bueno obviamente hay muchas minas y pues cuando llegaron los ingleses los británicos pues vinieron y saquearon toda la plata posible pero por eso tienen el nombre de Tuzos justamente aquí son super futboleros también y la verdad que la pasión pues corra por las venas de aquí de Pachuca son muy futboleros llegó la comida familia yo creo que unos chilaquiles bien deliciosos con pollito y guarita ha pedido unos molletes con chorizo tan rico tan rico la verdad vamos a probar jave guaritas adelante se me antojaron lo que son los molletes de chorizo con guarito esto le voy a pedir que me de un poquitito vamos a probar familia quiero que vean que bonito de verdad familia este hotel me ha sorprendido todo está pero mil de mil vamos a probar estos chilaquiles que se ve muy delicioso con pollito la verdad se antoja yo voy a probar familia los molletes de guarita que están muy ricos me dice ella vamos a probarlo tiene choricito está crocante frijolito queso los chilaquiles tienen muy buen sabor un poquito picosos pero está súper bien un desayuno que no lleva huevo pues no es desayuno huevo o pollo justamente el equipo de fútbol se llama los tuzos de pachuca que les parece ustedes sabían eso justamente esto te da cuenta con tres salones para eventos para ustedes si lo quieren ocupar para alguna fiesta 15 años boda lo que ustedes quieran fiesta de empresa de navidad este es un buen lugar y claro que si familia y se agradece a mi me encanta mucho el gimnasio aunque no nos parezca pero si si me gusta justamente voy todos los días una hora hora y media y este hotel tiene gimnasio cuenta con su área de cardio de sus pesas también puede ser pecho bice trice trapecio creo que vean familia ¿por qué no está súper cool? pues ya saben familia así no perdemos la figura aunque la voy perdiendo la voy perdiendo también familia cuenta con su área de masaje usted está estresado le duele un poco bajo el cuello no sé la espalda usted puede tener una sesión de masaje en este hotel me parece súper bien y cero estrés con esta vista cero estrés si tú tienes una junta familia quieren hacerla aquí en Pachuca de Soto pues aquí lo pueden hacer está súper padre mi mente creo que ven está súper bonito bueno vamos a exponer qué está pasando con el algoritmo de YouTube y suscríbase al canal y activen la campanita de notificación y buenas noches familia pues reunimos ya a cenar voy a probar lo que son las enchiladas mineras muy tradicionales de Pachuca y güerita se pidió ¿qué te pediste güerita? son unas flautas de pollo eso con jugo de naranja me pidió una con casero por ahí se viene un burrito que también lo vamos a probar pues adelante güerita no güerita qué sabrosura esas flautas no güerita riquísimas yo voy a probar familia estas enchiladas mineras porque familia estamos en un lugar con muchas minas que muchas de ellas ya no trabajan pero bueno la historia lo dice ¿no? salsita buena está rica verdecita pues vamos a comer un poquito de esto vamos a agarrar pollito las enchiladas nunca fallan me gusta con ese contraste de pollo crema no manches de salsita y tiene muy buena pinta está súper rico y tiene aguacate qué rico me acaba de llegar a familia un burrito que de un poquito fallo soy bien comelón y es un burrito de carne asada bueno que papita no sabe buena yo tengo que probar este burrito porque se ve delicioso ¿qué es lo que vean familia? frijol queso la carnecita la tortilla está mundial familia que este restaurante el hotel prepara muy buena comida muy rico todo muy sabroso los burritos están increíblemente ricos y bueno mi gente salió un ratico aquí a los más turísticos de Pachuca y es el monumento que ustedes ven allá al frente y estoy en el hotel como se ve tan bonito el hotel mi gente de noche se ve súper padre una de las cosas que me sorprende de Pachuca es que la gente vive en los cerros en las montañas no sé cómo decirlo parecen favelas una cosa pues totalmente pues rara para mí ¿no? pero es impresionante se ve bonito se parece un pesebre la verdad que está súper padre no he podido probar la barbacoa mi gente ya que bueno la barbacoa según me dice que son los fines de semana aunque vamos a ver si mañana en el mercado primero de mayo podemos conseguir dejar este artito por allá pues aquí andamos paseando quiero que vean familia cómo se ve qué tal se ve de noche se ve impresionante ¿no? muchos carros pasan por acá cuando dan como la vuelta la redoma se ve increíblemente bonito la verdad que en Venezuela no hay algo así parecido me sorprende y allá está mi hotel ¿a poco no se ve tan bonito? ¿a poco no se ve muy bonito? mi gente ya amaneció y estamos aquí ya pues desayunando en el restaurante del hotel huevito con jamón con frijoles con cafecito y quiero que vean la vista allá al fondo está súper bonita y están nuestras maletas mi gente ya casi nos vamos pero sí nada más ¿qué les puedo decir familia de este hotel? este hotel me ha encantado está súper céntrico las habitaciones muy bonitas donde nos quedamos pues es la más es la Junior Suite justamente nos gustó el espacio y la vista que tiene la comodidad de la cama está súper súper cómoda vamos a dejar familia lo que es el número de reservación para las personas que quieran saber cuánto a mí me costó bueno aquí vamos al número familia porque todo cambia dependiendo de la fecha temporada alta temporada baja pero aquí familia me despido desayunando y pues nada guarita despídete de la gente aquí nos vemos para un próximo video eso familia cuídense mucho y estamos un poco dormidos cuídense mucho bye bye chau 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 chau